Si vienes con ahora con un nuevo disco, Prestige, ¿qué es lo que va a haber en ese disco? ¿Los géneros? ¿Va a ver pop? ¿Va a ver reggaetón? Mucho reggaetón, es la base de las producciones, como siempre. Pero siempre con las innovaciones que tanto la gente espera. Creo que el gran ejemplo fue Ven Conmigo, que es una canción totalmente innovadora. La gente pues ha tenido una aceptación increíble. Ya mismo estrenamos el segundo sencillo, así que esperen eso. Y como siempre yo digo a toda la gente que estoy activo en la música popular, pero también a la misma vez la música de la calle. Siempre estoy bien proactivo en el mundo underground, como saben. Siempre estoy duro en lo que es la internet también. Así que siempre atendiendo mis dos mercados. Oye, y pues sabemos que tienes dos hijos. Cuéntanos, en tu tiempo libre, pues que no tienes tanto tiempo libre, porque sabemos que ahora estás en la promoción de tu disco, estás viajando casi el mundo entero. ¿Qué tú haces con tus hijos? ¿Juegas para un sexto? ¿Juegas hasta el Pepido Juego? Cuéntanos. Bueno, de verdad que lo mío es meterla al deporte siempre. Pues meterla al deporte y cuando tengo tiempo, pues quizás como tú al videogame, que le metemos duro. Claro que sí. Oye, pues Yankee, ahora mismo viene con el nuevo disco. ¿Qué vamos a esperar ya en más futuro? ¿Vienes con un nuevo concierto? ¿Vienes con una gira mundial? Cuéntanos. La gira, la gira que la gente está esperando aquí en los Estados Unidos. Llevo ya alrededor de tres años que hago solamente presentaciones esporádicas aquí en Estados Unidos. Creo que la demanda está bien fuerte en todos los lugares, pues están pidiendo que yo me presente. Creo que ya llegó el momento, estamos organizando algo bien interesante para acá los Estados Unidos. Y Europa, que ya pues tenemos alrededor de 25 fechas en toda Europa, así que vamos por allá aproximadamente. Pues claro que sí. Oye, pues vas a venir vestido bien juvenil o bien fashion para los premios Juventus Cuentano. Esa sorpresa. Así que no se pierdan el Blue Carpet. Y luego rápido la que es la presentación. Vamos a tener un tiempito rápido a las 7. Así que soy de los primeros que tengo que llegar porque la presentación mía es la primera. Así que no se pierdan eso. Pues claro que sí, pues ninguno nos vamos a perder eso y mandarle un saludo a todo el mundo en el estudio. Charitín, Felipe, Marisa. Saluda a toda mi gente, a ti en especial, Miguelito, saber que siempre te apoyo. Estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado. A mi gente de Cándalo allí, Marisa, Charitín, Felipe. Ustedes saben que ya somos familia. Mucho respeto y a todos esos televidentes saben que los quiero muchísimo. De parte de Daddy Yankee, salud y vida para todos. Ya tú sabes, nosotros seguimos como ahí en el estudio.